hola mis amigos bienvenidos a un nuevo unboxing no unboxing de perfumes en el que os traemos muchas cositas ricas dulces yo creo que incluso vamos a encontrar cositas veraniegas marina y un perfume también masculino vamos a probar un poquito de todo así que bueno pues dime marina de todo lo que estás viendo por dónde quieres empezar por este chiquitito por este chiquitito diles que es un men se cree si el coconut con la tentación con la tentación bueno bueno la verdad es que estos perfumes de women si quieres bueno por cierto esta compra algunos de estos perfumes los hice en beauty prive antes de que en de que lo cierren y se junte con la otra marca que había no me acuerdo cómo se llama tengo otro por aquí que lo compré en amazon y otras cositas bueno ha sido un pequeño recopilación de pequeñas compras de este mes y bueno los tentación de women secret si ya tenía unos cuantos probé de cereza el de manzana son muy ricos sencillos y huelen a lo que se llama el perfume en este caso coconut a ver cómo es hoy qué rico huele o un coco en el mundo a galletitas de coco sí sí es más dulce que sólo agua de coco sino que se nota como un caramelito de coco enséñale cómo es el frasquito el frasquito es así es el anquite y elegante a que sí y bueno pues oye bien qué rico huele muy bien y esto me salió súper barato marina es que esto no cuesta ni 5 euros y huele riquísimo yo creo que esto es pues como esas opciones que decíamos que este año se lleva mucho el aroma de coco pues digo pues una opción súper barata estos son de los perfumes muy baratos que digo si te los encuentras en oferta en una página web en una tienda pues merece la pena tenerlo verdad porque te lo usas en cualquier momentito súper rico súper dulce y marina por cuál quieres continuar el otro de convencí que de woman secret en el caso de mi tentativa berry tentación en este caso es de moras que me acordé de ello porque una de nuestras seguidoras andaba también buscando un perfume como ella me decía que huela bien bien rico a moras y espero que este perfume de moras no los decepciones y que nos dé ricas sensaciones estos son perfumes muy caramelitos sí que es verdad pero a ver qué tal es que a no todo si es un color lavanda pastel muy bonito suavecito a ver a ver ahí tienen los papelitos aquí está el frasco qué bonito verdad sí a ver si nos encontramos un caramelito de mora eso es lo que yo espero ahí lo tienes qué rico qué rico no es no es potente se nota incluso queremos sitos una mora cremosa qué rico no es tan tan súper dulce como un caramelo de mora sino como una crema de frutos rojos rojos en el que te encuentras esta mora muy rico muy suavecito también son perfumes para todas las edades verdad se nota que es un perfume que va a poder usar cualquier parte de la familia que seguimos marina con este que tengo muy bueno 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 qué bonito mira aquí vienen como sí sí porque hay muchas por detrás parece que hay más figuritas y hoy es que sí bueno diles que es con que nos pone porque si by jeremy jeremy scott bueno esta marca aquí en españa no se vende se vende en francia pero como beauty privé nos traía perfumes de todo de toda europa vi que tenían varios y distintos de esta marca el precio en ese momento lo tenía no sé si eran 12 euros o una cosa así yo no sé cómo era pero lo he visto tan tan bonito que digo tengo que probarlo notas de este perfume este tiene cereza manzana limón y rosa está porque si no a veces que a ver si pone el nombre de ésta viene con un llavero por cierto si jerry lo que este reloj claro pereza qué bonito bueno bueno o que ya vieron más que bonito eso sí pesa pesa así sí sí es como si fuera la miniatura que tiene perfume espera espera hoy es la miniatura del perfume digo que tiene líquido es la miniatura me acabo de morir y aquí está la grande es la miniatura del perfume no lo sabía yo creo un llavero pues no que es la miniatura de perfume a ver que a mí me da igual ya como huela que sólo con la miniatura y todo es muy bueno pero tiene pero tiene cereza manzana limón y rosa pero desde luego es como si fuera una manzana al menos en inicio se nota el frescor de manzana junto con una cereza que no es una cereza de chuchería sino como una cereza ácida que se junta con fresco esto es un perfume tipo de verano muy fresquito también muy juvenil para todas las edades y con una miniatura de perfume marina hoy que tú ya sabes que soy una loca de las miniaturas que le vamos a ser aquí de la caja después la cojo me ha gustado me ha gustado gracias por la miniatura seguimos que te pareces abrimos el de hombre veremos qué tal es bueno pues en línea de perfumes para hombres resulta que he ido probando también distintos perfumes de ben lee toma espera el infinite rose ahí está toma entonces digo pues vamos a ver qué tal son estos perfumes de ben lee bueno he apuntado las notas del ruf no sé si es el mismo infinito luz que del bus no lo sé ahora lo vemos pero bueno la cosa es que digo pues voy a seguir descubriendo perfumes de ben lee porque están interesantes y son buenos o sea que al fin y al cabo lo que he ido probando de ellos me gusta para mi chico o para mi hija depende de la intensidad que tenga vamos a ver vaya a la botella es que no te gusta la textura es que es rugosa fíjate no te ha gustado la textura bueno la botella aún así chulísima que te parece una lágrima me recuerda hay esmaltes de uñas que son craquelados que según se seca va dejando esa textura así bueno si yo claro me he apuntado a la del rostro este es infinito rostro el rostro pone que tiene mandarina romero que es de rosca creo que no espero o no es que estaba dura verle los tiene los tapones muy duros bueno qué tal a ver vale se le nota se le notan las maderas y las hierbas aquí como tiene una salida aromática verde si no sí 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 es que es un perfume creo que es del que tiene romero pimientas y un fondo de madera que desde luego se le nota una parte hombre a mí me mira huele lo no te llega a convencer a mí sí me gusta pero por ejemplo se nota que es un perfume de para hombre maduro vale este por ejemplo creo que para tu hermana no va a ser que le gustan más juveniles y creo que para papi puede ser muy interesante me gusta me gusta porque la parte de las plantas aromáticas en perfumes masculinos sí que me gusta así que bueno pues iremos viendo así que maría que es lo que te toca pues ahora vamos con el de con aquel el rostro eres el fantasy coge lo mientras yo voy guardando el perfume que no vaya a ser que es un papelito no esté de mis poses de mis poses que andan por todas partes y si se me se me le puse cositas encima y se me ha doblado un poquito a la caja este lo encontré en amazon en amazon voy ojeando de vez en cuando los perfumes de celebridad hay que pena la cajita se me ha doblado mucho y me fastidia mucho es que cuido mucho las cajas y todo bueno el perfume de primias pies espera enseñale la caja el nombre del perfume todo hay de infantes y ahí está y mira qué bola bueno vamos a ver cómo es porque claro yo me hoy estoy tonta con las notas me había apuntado el de fantasy de britney spirit pero este es el aire en fantasy así que bueno después miraremos las notas esto es esto es dulce dulce total me lo voy a echar un poquito en la mano vamos a refrescarlo así bueno esto es un frutal huele increíble es un frutal dulce huele muy rico huele muy bien guau se nota que mínimo si tiene frutos rojos o tiene frambuesa o tiene cereza alguna fruta roja así por el estilo y por supuesto viene súper endulzada huele muy rico que te parece huele muy dulce es increíble es una fantasía y la botella la botella a ver está muy guay rojo así potente es increíble muy chula muy chula la verdad que sí bueno pues ahora ya nos toca el último el último claro que sí por último vamos con el último que es un ips and logan se llama guay pero en la línea femenina qué pasa que también te has equivocado con las notas pues es que hoy se nota que es que he comprado variedades de variedades no esto lo ha apuntado bien porque en este caso esta línea la línea de guay es sobre todo línea masculina donde tenemos una gran variedad de perfumes masculinos con este nombre y tenemos un perfume o qué bonito tenemos este perfume en la línea femenina pero deja deja las tijeras cariño que me das mucho miedo cualquier día terminamos en urgencias muy chulo y tiene notas escritas en el lado verdad las notas del perfume y bergamota y coriandre iris y mos de musgo mousse es al micro bueno pues fantástico espera 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 que les explico la cosa es que este perfume sobre todo lo encontramos en la línea masculina y en la femenina nos lo presentan que yo creo que va a tener personalidad porque tiene como cierto gusto hacia lo amaderado ligeramente atalcado nos dicen que tiene flores blancas iris bergamota especias musgo o patchouli creo que va a ser un perfume bastante unisex vamos a ver qué tal es por estas notas tengo muchísima curiosidad dale ahí ahí lo tenemos y es especial y particular no sé yo si este te va a gustar no 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 yo creo que no es para tu gusto yo creo que te quedas con el de britney hay que decir con este perfume cuidado al lanzarnos a por él porque mirar es de en el inicio ya se nota ese iris terroso es un iris terroso con un fondo que encima huele fuerte huele fuerte no no esto es intenso y eso que es uno de toalette verdad déjamelo si es uno de toalette y si lo digo porque un perfume con esta intensidad prácticamente podría ser un uno de parfum porque se nota intenso es fuerte y es muy potente vale en este caso claro también tiene este iris terroso con esa parte de musgo del fondo creo que va a ser un perfume particular especial y la verdad es que yo lo noto muy unisex podría ponérselo perfectamente no te ha gustado no te ha gustado nada bueno pues marina venga dime cuál es el que más y cuál es el que menos aunque ya que más me ha gustado ha sido el de britney spears sí y el que menos me ha gustado el de irse logan el de irse logan sí bueno pues yo el que más me ha gustado estoy un poquito dividida porque si es verdad que el de britney spears es muy rico muy dulce muy muy brindle pero si es verdad que por ejemplo aún con la sencillez de lo que es este coco no me ha gustado mucho huele a caramelito de coco que huele muy rico muy especial y también voy a coincidir con marina que en esta ocasión no lo voy a adulcorar porque si es verdad que esperaba mucho más pero el perfume de huay de irse al hogar no es como esperaba yo lo siento va a ser más elegante y más yo sé otra cosa otra cosa porque es verdad que hay otros de esta línea de acuerdo de estas botellas el in love again y el libre se que libres es un perfume que era más antiguo digo es decir tiene una creación de hace unos cuantos años y sin embargo cuando lo probamos fue un wow de verdad fue una sorpresa tremenda sin embargo aquí sí que es verdad que las las notas de este y usan lo estoy trabajando de este irse al hogar lo convierte en un aroma un poquito demasiado unisex y particular por eso por eso aquí en este caso en este último perfume vamos a pedir prudencia y por supuesto probarlo antes de comprarlo porque puede ser un poquito particular voy a tratar de tenerlo reseñado pronto para que resolvamos las dudas sobre todo porque ese guay lo han puesto ahora nuevamente a la venta en muchas páginas web y creo que es importante probarlo antes de comprarlo y no comprarlo a ciegas eso con la gran mayoría de perfumes por sí claro claro nosotras podemos dar una opinión y a lo mejor hay gente a la que no opina igual claro que también depende de los gustos de cada uno pero lo importante es de que sepan ante que se van a encontrar no y nosotras siempre siempre en todos los perfumes vamos a haceros lo más sinceras posibles es lo que hay os vamos a hacer un nuevo en un unboxing porque es que es la primera reacción que tenemos a estos perfumes porque ya habéis visto les quitamos el plástico y de todo es la primera vez totalmente bueno amores espero que os haya gustado este unboxing que como veis pues seguimos rebuscando y por todas partes y de todas las marcas nunca mejor dicho también me quedo con esta mi súper favorito lo que más me ha gustado es la miniatura de perfume de la coque si estoy 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 feliz bueno muchas gracias marina por haberme acompañado en este vídeo gracias a todos vosotros por aguantarnos que paséis un fantástico verano muchos besos hasta pronto adiós adiós adiós